Hola que tal, bienvenido a este video, en esta ocasión vamos a ver como agregar jugadores, cargar lista de jugadores y editar los datos de los jugadores bien, en primer lugar, como ya hemos registrado previamente a los jugadores mediante las inscripciones, entonces el día del evento vamos a confirmar la asistencia de estos acá supongamos que estos dos no asistieron entonces lo que haría yo es hacer que estos dos jugadores se enfrenten en la primera ronda y para la segunda si no estuviesen presentes, entonces ya los eliminaría del torneo en este caso esto lo vamos a ver ya en el en el siguiente video en donde vamos a ver los pareos acá vamos a abrir el programa les comento también que para que puedan cargar la lista de los jugadores previamente deberán de ingresar estos en un blog de notas mediante este formato este archivo este o este formato lo pueden encontrar en el programa ya instalado llenarían los datos de sus participantes vamos a cerrar el archivo vamos a cargar los jugadores nos vamos a la opción edit nos damos a players en la primera pestaña este vamos a poder editar jugadores o agregar nuevos jugadores primero vamos a cargar la lista de jugadores que ya se habían inscrito previamente si vamos acá a load players vamos a cargar la lista vamos a hacer un clic acá en load buscamos la lista de jugadores este lo tengo acá seleccionamos el archivo y le damos clic en abrirse ya se ha cargado el número, perdón, la lista de jugadores entonces supongamos que hay cientos de jugadores si queramos seleccionar algún jugador en específico buscaríamos por medio de la primera palabra que tengamos registrado del jugador por ejemplo en este caso yo he registrado a los jugadores poniendo primero sus apellidos y después su nombre entonces buscaría por apellido si por el primer apellido vamos a buscar a todos los que tengan como apellido Arjona si escribo Arjona acá y le doy clic acá en aplicar filtro y busca todo perdón y encuentra a todos los jugadores que tienen como apellido Arjona si si yo buscase acá por ejemplo por medio del nombre Rajenei entonces no encontraría nada porque como les dije al principio busca por medio de la primera palabra que encuentra en cada jugador si ahí está ahora tenemos acá todos los jugadores vamos a agregarlos si a nuestro a nuestra lista de participantes por lo tanto la seleccionamos a todos y le damos un clic acá en Add Player ya tenemos ingresado así a nuestros 14 participantes ahora vamos a editar nos damos a la opción Edit Player supongamos que acá el nombre de Aguilar Chan Joaquín está mal escrito seleccionamos al jugador le damos un clic en Edit y editamos los datos si ya sea el nombre o algún dato que hemos ingresado por acá si y ya por último le damos clic en aplicar ahora supongamos que queremos borrar a un jugador entonces seleccionamos al jugador haciendo un clic encima y le damos un clic en Delete acá nos pregunta que si queremos remover al jugador si le decimos que si y se elimina de la lista si queremos agregar a un nuevo jugador escribimos acá el nombre por ejemplo Pedro Torres si le damos clic en Add y se agrega este vamos a eliminarlo y esto es todo en este video ya en el siguiente vamos a ver como hacer los paneos nos vemos hasta el próximo video vamos a ver